Ay, no, oye, chevámonos con noticias más agradables y es que fíjate que el rey Carlos III, ay, fíjate que yo ya no sabía nada de él, pero pues apareció en un evento público condecorando a la agrupación de K-pop Blackpink, una de las, bueno, yo creo que es la banda de K-pop más famosa de mujeres, ¿no? Tenemos a los BTS, que son puros hombres, y tenemos a las Blackpink y esto fue, fueron nombradas y condecoradas justamente por su labor que ellas hacen para reducir las emisiones de CO2 en el mundo, ¿cómo lo hacen ellas? Siendo cantantes, pues obviamente promoviendo que las empresas sean más responsables, promoviendo que los mismos productos que ellas fabrican, que ellas hacen, hacen, perdón, pues no sean tan contaminantes en el mundo, entonces yo creo que es una gran labor, estos grupos de K-pop, estos grupos coreanos, me encanta porque ellos siempre, más allá del entretenimiento, dejan un mensaje y ya que te reconozca el rey de Inglaterra, bueno, es algo impresionante, ¿no? ¡Wow! Ahí tenemos las imágenes y toda la cosa. Eso, ahí está. El rey les dijo, nada más les dijo esto sencillamente, no puedo, sino más que admirar cómo pueden dar prioridad a cuestiones vitales de nuestro planeta, además de ser superestrellas mundiales. ¡Blackpink!